Pastorita tiene guanareis conmigo, yo no sé por qué será. Pastorita tiene guanareis conmigo, yo no sé por qué será. Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma y la llevo por el corazón. Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma y la llevo por el corazón. ¿Qué es el amor? Ella es mi amiga del alma y la llevo por el corazón. Pastorita tiene guanareis conmigo, cuando yo la miro, cuando ella me besa, cuando yo la beso. Cuando ella se minta, cuando va a la fiesta, cuando va al mercado, pastorita tiene guanareis. ¡Alaí! ¡Búrame! ¡Búrame! ¡Me llegó pastora, compadre! ¡Búrame! 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 ¡Aquí está que llegó pastora! ¡Estrena y caballadora! ¡Ella ríe a sus pasillos! ¡Ella tiene su barbe! ¡Ella ríe a sus pasillos! ¡Ella ríe! ¡Ella ríe! ¡Ya tiene pastora! ¡Báila, baila, 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 baila! ¡Suscríbete! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más?